No me canso de mirar tus ojos No me canso de besar tu boca No me canso de estar en tu brazo Es tu cuerpo el que me provoca Si un momento de mí te separas Cosas malas vienen a mi mente Siento celos de tus amistades Tengo miedo que pueda perderte Como vicio eres para mí Con tus besos se calma mi ser Si me duero de tanto querer En mi gusto y mi vicio también Si un momento de mí te separas Cosas malas vienen a mi mente Siento celos de tus amistades Tengo miedo que pueda perderte Como vicio eres para mí Con tus besos se calma mi ser Si me muero de tanto querer En mi gusto y mi vicio también ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.